Impresión punto y seguido. Diseñamos su idea o proyecto. Impresión offset digital. Revistas, libros, dípticos, trípticos, cartelería, flyers, tarjetas, tesis, encuadernación, plastificado, sellos de caucho. Impresión gran formato, vinilo, lonas, papel fotográfico. Todo tipo de soportes publicitarios. Libros, revistas, calendarios de pared y bolsillo. Impresión punto y seguido. Seguimos impresionando. Las últimas tendencias en ropa infantil las encontrarás en Little Kings León. Moda vestidos complementos para el día a día o para vestir en una ocasión especial. Un espacio lleno de propuestas de moda para niños de entre 0 a 18 años. Tu boutique infantil es Little Kings León. La Cíngara, tu espacio gastronómico en Santa María del Páramo. Un paraíso de la cocina tradicional, platos caseros y productos de la zona. La Cíngara, el embrujo del auténtico. Oye, tiempo bueno, Alfonso, ¿eh? Tiempo de Semana Santa. Sí. Hemos venido a ver a Alfonso. Alfonso, aparte de que hay que venir a verle y ver todo lo que tiene, es porque es nuestro patrocinador especial de esta temporada de Semana Santa. Vamos a procesionar. Sí, señor. Vamos a ver una pequeñísima muestra de lo que tiene Alfonso en al auto. Vamos a esta cofradía. Oye, ¿cómo se llama esta calle? La cofradía. Francisco Molleda. ¿Cómo se llama esta calle? Francisco Molleda y Avenida Europa. Avenida Europa. Según vamos en dirección a Valladolid, nos paramos a comprar un al auto, que es donde mejor se puede comprar un vehículo. Vamos. Alfonso, nos tienes que hablar de esta máquina. Nunca hemos hablado de un formato... Ranchera. Ranchera. Sí, un touring. Las rancheras son las favoritas de Miguel Bosé, de Rocío Durcas, las rancheras. Sí, señor. Muy bien traído. Bueno, pues tienes aquí un coche excepcional, un Serie 5, un G31, un 520, muy, muy equipado, Fernando. Estamos hablando de piel, asientos eléctricos, calefactables, luces autoadaptables. En los acabados siempre impecables, asientos de cuero. Sí. Yo creo que no podemos pedir nada más que nos dejes otra vez la puerta abierta, que nos ha cerrado y nos dejes salir con este vehículo. Pues está hecho, pues está hecho. Aquí tenéis este coche. Entrega y metálico. Gasolina. Esta motorización es diésel, es un 2 litros de 190 caballos, 4 cilindros. Hablamos de, en el peor de los casos, 6 litros. Si nos persiguen ya 6,5, pero hablamos del consumo medio, 5 litros y medio. Nos van a perseguir para verlo. Sí, sin duda, sin duda. Porque esto es un vehículo que tienen ustedes que venir a visitar. Coche por el serio. Yo creo que va a durar muy poco, pero... Sí, hay alguien amenazado ya, sí, sí. No sé. Hay que venir al auto y seguiremos viniendo toda la Semana Santa. Claro que sí, procesionaremos por aquí. Programa patrocinado por AlAuto. Bienvenidos, señoras y señores, a este primer programa de días de Cofradías 2020. El tiempo de la Semana Santa, aquí en la Ocho León, por delante, 8 programas en los que intentaremos vivir juntos y de forma intensa todo lo que encierra y todo lo que nos va a deparar la próxima edición de la Semana Santa. Muchos personajes, muchas historias que contarles, muchos detalles que no por conocidos dejan de ser interesantes. Bienvenidos un año más, una temporada más, al tiempo de la pasión, aquí en la Ocho León. Pues con el abad de la más, no más antigua, pero sí la más numerosa. Y bueno, probablemente, sin perjuicio del resto, probablemente la más emblemática de las Cofradías leonesas, comenzamos esta tercera temporada ya de Días de Cofradías, con don Tomás Castro, que es el abad para el... En realidad es un año, que se habla del bienio 2019-2020, lo que dura la abadía son 12 meses. De septiembre a septiembre. Eso es. Que supongo que saben a mucho, pero duran poco. Pues la verdad es que se está pasando muy rápido. Y es algo que vengo oyendo desde que pertenezco a la Junta de Seises, y sí que es cierto, que la abadía vuela. Es poco tiempo para muchas cosas. Pues por no quedar a las espaldas del titular de la Cofradía, Tomás, si te parece, nos sentamos en esta... Venga, perfecto. ...la capilla de Santa Anonia, pues para comentar y conversar en torno a lo que es, hombre, indudablemente, pues muchos años de vivencias como hermano de la Cofradía, como cofrad de la Semana Santa de León, y singularmente, bueno, pues como máximo regidor en este año de la Cofradía, un mandato que ha comenzado, Tomás, permíteme, pues con una cierta polémica respecto a esa reformulación o esa pequeña modificación respecto al itinerario de la procesión del Viernes Santo y a la escenografía, digamoslo así, del encuentro. Aunque si te habla, bueno, de la reforma que ha hecho la abad, claro, hay que entender que en ese año ocurren cosas que vienen muy de atrás, que las ideas van cuajando y suceden cuando suceden, ¿no? Y, obviamente, en tu abadía, pues estallan ideas, cosas, percepciones que los hermanos tienen y que, bueno, pues cristalizan en un momento dado, ¿no? Pero quizás convendría, seguro que los espectadores lo agradecerán, bueno, pues conocer la perspectiva que tiene el abad respecto a esa polémica, digámoslo así. Bueno, quizás sea coincidente con la de muchos hermanos, como ha sido mayoritariamente en la Junta de Hermanos que se celebró para aceptar este cambio, ¿no? Bueno, en principio, ya desde mi época de Bracero, pues el encuentro se veía crecer y crecer en cuanto al número de asistentes. El turismo está claro que durante todos estos años se ha ido creciendo con la llegada del AVE, pues mucho más a nuestra Semana Santa. Y, por ese motivo, por ese crecimiento, pues nos vemos desbordados, ¿no? En lo que es el acto del encuentro, que al final es un acto que está dentro de lo que es nuestra procesión de los pasos. Cuando entras en la Junta de Seises, que nunca te lo esperé, bueno, yo por lo menos nunca me lo esperé, entre en la Junta de Seises, ¿no? Bueno, pues tienes la opción de poder proponer y cuando llega tu momento como abad, pues todas esas ideas que tienes para poner en desarrollo en tu abadía, que es muy corta, pues lo que haces es las propones, el abad propone, pero la Junta dispone. Lógicamente, no es que el abad quiera cambiar cuando, sí por estatutos, el abad puede hacerlo en lo que es el acto en sí del encuentro, no en la procesión. Pero, bueno, yo no he querido interferir sin el acuerdo mayoritario de los hermanos y eso es lo que he hecho. Para ello, pues como dices tú, han sucedido muchas cosas. La del turismo que acabo de describir es una de ellas. Eso que hace, bueno, pues desbordar el número de asistentes en una plaza que tiene una capacidad limitada y que está reflejada en los planes de seguridad del ayuntamiento. Nosotros ahí tenemos cuatro entradas-salidas de seguridad y llevamos muchos años que las estamos bloqueando. Para mí eso es fundamental. En momentos en los que las ciudades, desbordadas por el número de asistentes, pueden tener distintos momentos difíciles que estamos viendo en otras grandes ciudades, llámese Londres, Madrid, etc. Y que yo creo que hay que ser muy cuidadosos en este tipo de aglomeraciones a la hora de hacer este tipo de representaciones para que si ocurre algo podamos salvaguardar a los asistentes y tener unas salidas de evacuación dignas. Entonces, el segundo problema importante es la imagen. Desde hace tiempo los braceros, pues cuando llegamos ahí, estamos hora y media parados. La oración del huerto, pues llega en torno a las ocho y veinte. La procesión se ralentiza totalmente, hasta el punto de que desaparece el ritmo completamente de la procesión. Es como si has hecho una procesión hasta la Plaza Mayor, al encuentro, y luego hay otra y después del descanso hay otra. Entonces, eso está rompiendo todo lo que es un buen esquema organizativo de la procesión. Nos cuesta mucho organizar de nuevo la procesión partiendo el encuentro con la abundancia de gente que hay viendo el encuentro, que no respeta la procesión, pasa por el medio, si los pasos están en andas y sin braceros pueden tropezar, hay vídeos grabados, fotografías, eso es un peligro, cada paso nuestro pesa 1.500 kilos, 1.400, 1.200, eso caerá al suelo. Date cuenta que los tentemozos son cuatro varas que soportan un peso y cualquier empujón o una masa de gente queriendo desplazarse puede hacer que eso se convierta en un problema mayor. Gracias a Dios eso nunca ha sucedido, pero lo que está claro es que no podemos seguir tentando a la suerte. Entonces, el hecho principal de corregir este encuentro es eso. Segundo, es que los hermanos no estén una hora y media parados porque eso desgasta la procesión. Y recuperar el descanso, y ese descanso de 60 minutos y 70 minutos que había en su momento se había perdido. Porque los tiempos te los come el acto del encuentro tal como estaba. Que no es que desaparezca el acto del encuentro, como muchos han dicho. El encuentro va a ser igual que ha sido hasta ahora. La diferencia, bueno, pues que hasta ahora los pasos están dentro de la Plaza Mayor en sí, eso es lo que nos provoca una serie de circunstancias que son las que nos ha llevado a cambiar esto, esta forma de hacerlo, pero lo que es la escenificación del encuentro entre San Juan y la Virgen para ir a avisar a San Juan a la Virgen que acaba de pasar su hijo y que vaya al encuentro de su hijo se va a seguir produciendo con la diferencia de que los pasos no van a estar todos en la Plaza Mayor y que nuestro Nazareno va a estar en el momento del encuentro, en el rezo que se hace en el convento de las Clarisas. Porque es un sitio muy bonito, donde no sé si muchos espectadores lo conocen, pero ver allí a las Clarisas cómo le cantan al Nazareno, le hacen un rezo, es algo emotivo que se produce en el momento que se produce el encuentro en la Plaza Mayor. Ahora teníamos un problema, los pasos que estábamos para la parte del hotel, del NH y el Benito, etc., siempre nos decía la gente que no veían el encuentro. Entonces la gente quiere ver el encuentro, que es la escenificación, no quiere ver que el paso esté delante y no les deje ver. Bueno, es lo central, obviamente. Entonces, con esto, las sillas que tenemos preparadas para que la gente mayor, que está esperando principalmente que aquellos puedan estar de forma a gusto y las personas discapacitadas puedan ver esta procesión, van a poder hacerlo mucho mejor, porque dividimos en dos grupos las sillas. A un lado y otro. Sería una forma bifocal de ver el encuentro y la procesión. La persona que va a ver el encuentro no tiene que estar antes de las 8 de la mañana allí para esperar a las 10 a que se produzca el encuentro, no. Es que ahora, con llegar a las 8, ya ve pasar la procesión y ve cuándo se produce el encuentro. Con lo cual, el tiempo se acorta para esa persona en la Plaza Mayor. En ese sentido, va a tener mucha más espectacularidad, porque desde más cerca del paso va a tener una visión total de la plaza. No sé cómo te puedo decir. Lo viviremos en directo y lo vivirán también los espectadores de la 8 de León y de Castilla y León Televisión, porque es una procesión que tradicionalmente se ofrece en el circuito autonómico. El abad y la abadía y la cofradía son más que una controversia puntual que suele surgir casi todos los años. Hay algún punto de, no de conflicto, pero sí de encendida conversación. Y con este Cristo, el Cristo de la crucifixión, pues comienza la historia del papón Tomás Castro. Sí, la verdad es que sí. Este es mi Cristo. Ay, Dios. Bueno, él forma parte no solo de mi historia, de mis antepasados. Ya mi bisabuelo, en 1926, entró en la cofradía, en esta santa cofradía, y llevó esta imagen. Esta imagen, o sea, es una tradición familiar. Ya, sí, mi familia siempre ha estado en la crucifixión. También hemos pertenecido a otras cofradías, etc., como muchos de los papones leoneses, pero desde luego este ha sido la que para nosotros marca de dónde venimos y lo que somos, en este sentido, los de la familia Alonso. Estamos siempre ahí en la vara de atrás del paso a la crucifixión. Yo entré con 12 años aquí en la cofradía, de la mano de mi tío, y bueno, desde entonces no he faltado, gracias a Dios, y a mi nazareno, ni un solo año. Espero poder seguir disfrutando de ello muchos años más. Desde entonces, bueno, pues he pasado por ser hermano de cruz, y por distintas fases, hasta llegar a los 16 años a hacer mis pequeñas tiradas de hombro, a luego ya estar de bracero, y bueno, pues luego ya en la Junta de Seises. Entonces, en todo eso ha habido un periplo de cosas, de anécdotas y de, no sé. De vivencias, ¿no? Vivencias, esa es la palabra adecuada, que te dan mucha nostalgia y te traen muchos recuerdos, y quizás eso es lo bonito para dar fuerza en continuar con estas tradiciones, ¿no? Y este año, pues, es un año especial, por eso el cartel está dedicado a él. Un cartel magnífico. Un cartel hecho con mucho sentimiento y con mucha alma, que tiene mucha expresividad de cara al que lo va a ver, que si buscan en él van a encontrar, y yo les animo a que investiguen a los espectadores, cuando vean el cartel, qué es lo que pone en el texto, incluso lo que significa cada una de las imágenes, porque tiene mucho significado. Quizás los hermanos, y en concreto los braceros de la crucifixión, pueden buscar más allá, pero al final quien lo descubra es como leer un cuento. Y realmente, pues, es emocionante para los que pujamos la crucifixión poder dedicarle este cartel, porque este es el último año que procesiona. Pero si me preguntabas por el encuentro, pues este año él va a estar retirado como figura aquí al culto, para todos nosotros, para que no siga deteriorándose. Puesto que ha tenido distintas reformas. Va a ser un año muy especial. Claro, va a ser un año muy especial en ese sentido, y queremos que él siga presidiendo aquí, en su sitio. Bueno, pues al primer año que no estés con el Cristo, la crucifixión, tendrás que compartir el sentimiento con los otros doce pasos, pero bueno, en cualquier caso, pues el abad, que como ven, ya desde el principio, pues dejando su impronta, como debe de ser, al frente de esta cofradía, saben ustedes, fundada en 1611. Nuestro amigo Tomás Castro, un papón de tradición y de raza, y como abad, al que deseamos, pues muchísima suerte, muchísimo éxito, que vaya todo muy bien, por cierto, en ese encuentro, que seguro que será para bien, y que todos ustedes, pues, lo vivan con nosotros aquí en La Ochoa. Tomás, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, por invitarme. Un placer. Pues nos hemos venido hasta el horno de Puente Castro, donde, Cristina, nos vas a hablar de los dulces típicos, sobre todo ahora de fechas de carnaval, porque tenemos ahí unas orejas espectaculares. Sí, quería enseñaros, como vamos a hacer más cocinas, pues voy a enseñaros poco a poco cosas que hacemos aquí en El Obrador. Las orejas, que son típica ahora de carnaval, que andamos aquí haciéndolas, pues, todos los días como podemos, y como nos apelamos, que no hay más. Y luego quería enseñaros también, pues, cosas, otros dulces que hacemos, como las tartas de manzana. ¡Ay, qué buena pinta tiene esa tarta! Sí, sí, es todo casero. Hacemos más dulces, pero bueno, como vamos haciendo más cosas, pues otros días os enseño más. Y luego, por aquí nos has tenido unas empanadas. Me comentabas que esa grandera, y por ejemplo, la suele distribuir a bares a manera de tapas, por ejemplo. Por ejemplo, queríamos enseñaros también, pues, para celebraciones y para tapas. Es una empanada que es más fina, más grande, pero es más fina, para poderla cortar mejor. Para cumpleaños, para bautizos, para bodas, últimamente nos las están encargando. Que antes, fíjate, pues, una empanada no era un producto que no encajaba. Pues cada vez más. Cumpleaños, celebraciones, es muy importante porque salen bastantes trozos y, bueno, es una forma más de decir, jolín, pues puedo tener de más, de todos los sabores, la podemos hacer de lo que quieras, de cecina, de morcilla, de picadillo, que soy lomo, de bonito. Entonces, bueno, y es una forma más de poder tener más diversificación de cosas a la hora de hacer un cumpleaños y diferentes sabores. No tienes que llevar solo una y dices, ahí no, no, no. Claro. Aquí me tienes una, pero es más hojaldrada, ¿no? Digamos. A ver, esta es de hojaldre. También, esta es vegetal. Cada vez nos piden más empanadas vegetales, entonces la hacemos al gusto. Lleva lechuga, esta lleva lechuga, pimiento y tomate. Pero, bueno, hay gente que me dice que la quiere con espárragos. Esta cada vez la estamos, vamos, se vende muchísimo porque también es muy práctica. Claro. Es muy práctica, la siempre va envasada, entonces tú luego la abres, te la puedes llevar a trabajo, te la puedes compartir y luego lo de siempre. Tenemos empanadas de todo tipo, tanto de pan como de hojaldre, de la variedad que la gente le guste. Las hacemos a veces que nos piden, oye, pues es que no me gusta el pimiento, pues no echamos pimiento y nos la podéis encargar simplemente llamando el teléfono que de la página web o de las furgonetas que también andan por ahí todo el día trabajando. Pues en la mañana pues podéis venir a por ella. Pues muy bien, Cristina, pues muchísimas gracias por enseñarnos todo lo que tiene aquí y ya tienen un lugar de referencia donde conseguir todos estos dulces, estas empanadas y todo además 100% casero. Y en un programa que hemos querido dedicar, este primer programa al encuentro, al encuentro de la mañana de Viernes Santo, pues no podía faltar uno de los protagonistas de ese momento que ya ha estado en alguna ocasión con nosotros, Marcos de la Puente, el hermano, el bracero mayor del paso del San Juan. Ya saben, uno de los dos pasos protagonistas de ese acto emblemático de no solo de la mañana de Viernes Santo sino de toda la semana Santa Leonesa. El Ferrari no es que salga en la procesión que podría salir. Podría, debería. Pero, bueno, como saben, Alautog, que es un buen amigo de esta casa y que nos acompaña a lo largo de estos ocho programas, pues nos ha brindado este escenario que indudablemente pues es bastante sugestivo. Bueno, Marcos, muchas novedades este año, por no decir todas las del mundo porque cambia la escenografía y la forma de ejecutar el encuentro y supongo que dentro de los braceros, en el San Juan también la Dolorosa, bueno, pues mucha expectación por lo que puede ocurrir. Sí, la verdad es que es un cambio pues muy importante. Volvemos a tratar de que sea el encuentro como era originariamente, San Juan y la Virgen solos, por lo menos desde que tenemos constancia desde el año 89 que mi padre, Miguel de la Puente, lo volvió a restaurar. Ha habido mucha controversia, claro, es porque es cambiar muchos años de procesión, pero yo creo que vamos a conseguir un espectáculo mucho más bonito, incluso más íntimo para nosotros, para los braceros de San Juan, aunque la controversia es grande porque hay gente a favor, gente súper en contra, hay gente un poco... Sobre todo los tradicionalistas, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo y con ir mejorando cada año, cada año, al final vamos a conseguir un buen encuentro, un mejor encuentro quizás. La decisión, supongo que obviamente pues ha sido previamente explicada a los intervinientes y ya todo el mundo pues es consciente de que la decisión obedece a una serie de razones. Bueno, nosotros tuvimos tenido dos reuniones, una primera reunión con los braceros mayores donde nos explicó Tomás, en nuestro abad, pues cómo iba a ser todo el cortejo procesional tipo carrera oficial para que me entendáis de Sevilla, por el medio de la plaza van a pasar toda la procesión y el San Juan va a bajar hasta la plaza pero en vez de meterse donde la puerta del consistorio vamos a avanzar un poquito más y justo en la mitad de la plaza vamos a hacer el encuentro. A su paso por la plaza mayor. Sí, sí, sí. Se queda, digámoslo así, en el momento en que llega la plaza mayor se queda, igual que, y se queda esperar a la Virgen. Eso es, vamos a tratar y lo vamos a conseguir llegar los dos a la vez como tenemos el mismo practicante el mismo recorrido esa L la vamos a hacer los dos a la vez y luego nosotros recularemos el resto del cortejo profesional irá más lentito y saldremos Mariano Domingo de Berroeta sin parar y sin esa hora y pico de pérdida que teníamos ahí y más que temporal tras el encuentro Marcos los dos pasos se incorporan al cortejo no en su orden sino en su propio orden San Juan sigue siendo el paso 12 y la Dolor el tercero eso es con lo cual ganamos en agilidad no se interrumpe la procesión sobre todo en agilidad en seguridad muy importante que eso es uno de los pilares y de las grandes cosas por las que ha querido la cofradía cambiar esto por un problema de seguridad de salidas en caso de algún problema y de que los pasos ciertamente en algunas ocasiones pues quedaban un poco desangelados mientras arrancaba de nuevo el cortejo ese ha sido el problema de alguna forma es una medida positiva se atiende a todas esas razones yo desde mi punto de vista creo que sí sé que hay cosas que mejorar sé que hay gente que no le gusta mucho porque estamos muy acostumbrados pero a mí la idea a priori me parece que es buena sí que es verdad que se va a ganar sobre todo en centralidad del acto en el sentido de que todas las miradas recaen exclusivamente los dos pasos porque son los únicos que van a ocupar el centro de la plaza sí la gente yo creo que va a echar de menos al lazareno ahí presidiendo todo pero bueno digamos que eso es un mal menor si lo que buscamos es mejorar nuestra procesión que con el volumen que ha cogido de peso de hermanos de 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 sobre todo lo que tardábamos en hacer ese recorrido llegábamos bastante cansados las cosas como son y vamos a mejorar un poquito eso para llegar más dignos si cabe bueno pues hablaremos esa mañana de viernes santo cuando pase el acto y hacemos cuando quieras si te parece para los espectadores ahí estaremos yo si me permitís ese día no salgo de la procesión claro absolutamente para nada pero los días después el día después podemos charlar a ver cómo me ha quedado efectivamente bueno mucha suerte muchas gracias a vosotros por un abrazo a todos los braceros que este año pues va a ser si cabe un poquito un puntito más intenso de lo habitual espero que así sea y le deseo la mejor de las suertes a nuestro abad que será la suerte nuestra al final lo viviremos aquí en días de cofre días y así y así desde esta emblemática capilla de santanonia despedimos esta primera cita de las ocho en las que iremos jalorando el tiempo previo a la semana santa las esperamos la próxima semana aquí en la ocho león en días de cofre días hasta entonces que sean muy felices y que les vaya bien a la semana Programa patrocinado por AlAuto Las últimas tendencias en ropa infantil las encontrarás en Little Kings León Moda vestidos complementos para el día a día o para vestir en una ocasión especial Un espacio lleno de propuestas de moda para niños de entre 0 a 18 años Tu boutique infantil es Little Kings León La Zíngara, tu espacio gastronómico en Santa María del Páramo Un paraíso de la cocina tradicional, platos caseros y productos de la zona La Zíngara, el embrujo del auténtico Impresión, punto y seguido Diseñamos su idea o proyecto Impresión offset digital Revistas, libros, dípticos, trípticos, cartelería, flyers, tarjetas, tesis, encuadernación, plastificado, sellos de caucho Impresión gran formato, vinilo, lonas, papel fotográfico Todo tipo de soportes publicitarios Libros, revistas, calendarios de pared y bolsillo Impresión, punto y seguido Seguimos impresionando Impresión, punto y seguido